¿Quieres saber cómo comenzar Minecraft desde inicio? Pues quédate a ver el vídeo Comenzaremos a hacer una casa sencilla Vamos a ver el vídeo Lo primero que tienes que hacer es ir por tus recursos Y empezar a hacer tu casa sencilla Ok amigo Esos son los recursos que tienes que conseguir en un survival Vamos a ver el vídeo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!